Para tejer con bolsas plásticas debemos apoyar la bolsa sobre la mesa y estirarla bien. Luego se debe cortar las manijas y el fondo de la bolsa. Abrir bien la bolsa estirándola. Si es muy grande, se puede doblar la bolsa en varias telas sin llegar al borde. De esta forma. Ahora, empezamos a cortar tiras de 1 cm de ancho aproximadamente, sin llegar al borde. De esta forma. Una vez cortada el largo de la bolsa, abrir y terminar de cortar las tiras. De esta manera. Primer corte. Así. Para obtener la punta de la bolsa. Y luego de esta forma. Gracias. 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 Gracias.